maría ante el silencio de dios en este vivir día tras día en busca del señor lo que más desconcierta a los caminantes de la fe es el silencio de dios dios es aquel que siempre calla desde el principio del mundo este es el fondo de la tragedia decía un amuno san juan de la cruz expresa admirablemente el silencio de dios con aquellos versos inmortales a dónde te escondiste amado y me dejaste con gemido como el siervo oíste habiéndome herido salí tras de ti clamando y era sido la vivencia de la fe la vida con dios es eso un éxodo un siempre salir tras ti clamando y aquí comienza la eterna odisea de los buscadores de dios la historia pesada y monótona capaz de acabar con cualquier resistencia en cada instante en cada intento de oración cuando parecía que esa figura de dios estaba al alcance de mi mano ya era sido el señor se envuelve en el manto del silencio y queda escondido parece un rostro perpetuamente fugitivo inaccesible como que aparece y desaparece como que se aproxima y se aleja como que se concreta o se desvanece el cristiano fue seducido por la tentación y se dejó llevar por la debilidad dios calla no dice ni una palabra de reprobación vamos a suponer el caso contrario con un esfuerzo generoso supera la tentación dios calla también ni una palabra de aprobación pasaste la noche entera de vigilia ante el santísimo sacramento además de que solamente hablaste durante la noche y el interlocutor cayó cuando al amanecer salgas de la capilla cansado y soñoliento no escucharás una palabra amable de gratitud o de cortesía la noche entera el otro cayó y a la despedida también calla si sales al jardín verás que las flores hablan los pájaros hablan hablan las estrellas solamente dios calla dicen que las criaturas hablan de dios pero dios mismo calla todo el universo es una inmensa y profunda evocación del misterio pero el misterio se desvanece en el silencio de repente la estrella desaparece de la vista de los reyes magos y ellos quedan sumidos en una completa desorientación Jesús en la cruz experimenta una viva impresión interior de que está solo de que el padre está ausente de que también el padre lo abandonó de pronto el universo en torno a nosotros se puebla de enigmas y preguntas ¿cuántos años tenía esa mamá? treinta y dos y murió devorada por un carcinoma dejando seis niños pequeños ¿cómo es posible? era una criatura preciosa de tres años una meningitis aguda la dejó inválida para toda su vida toda la familia pereció en el accidente en la tarde dominical de regreso de la playa ¿cómo es posible? una maniobra calumniosa de un típico frustrado lo dejó en la calle sin prestigio y sin empleo ¿dónde estaba Dios? tenía nueve hijos fue despedido por un patrón arbitrario y brutal todos quedaron sin casa y sin pan ¿existe la justicia? ¿y esas mansiones orientales? tan cerca de ese bosque negro y feo de casuchas miserables ¿qué hace Dios? ¿no es padre? ¿no es todopoderoso? ¿por qué calla? es un silencio obstinado e insoportable que lentamente va minando las resistencias más sólidas llega la confusión comienzan a surgir voces no sabes de dónde si desde el inconsciente si desde debajo de la tierra o si desde ninguna parte que te preguntan ¿dónde está tu Dios? no se trata del sarcasmo de un volteriano ni del argumento formal de un ateo intelectual el creyente es invadido el creyente es invadido por el silencio envolvente y desconcertante de Dios y poco a poco es dominado por una vaga impresión de inseguridad en el sentido de si todo esto será verdad si no será producto mental o si al contrario será la realidad más sólida del universo y te quedas navegando sobre aguas movedizas desconcertado por el silencio de Dios aquí se cumple lo que dice el Salmo 29 escondiste tu rostro y quedé desconcertado el profeta Jeremías experimentó con una viveza terrible ese silencio de Dios el profeta dice al Señor Chave Dios después de haber soportado por ti a lo largo de mi vida toda clase de atentados burlas y asaltos al final ¿no serás tú quizá más que un espejismo? ¿un simple vapor de agua? Jeremías capítulo 15 versículos del 15 al 18 sólo un profundo espíritu de abandono y una fe adulta nos librará del desconcierto y nos evitará ser quebrantados por el silencio la fe adulta es la que ve lo esencial y lo invisible es la que sabe que detrás del silencio respira a Dios y que detrás de las montañas viene llegando la aurora lo esencial siempre queda escondido a la retina humana ya sea la retina del ojo o la sensibilidad interior lo esencial la realidad última sólo queda asequible a la mirada penetrante de la fe pura y desnuda de la fe adulta de la fe adulta es una vez la que se le ocurre un entrepente que se les ocurre y desnuda de la fe o lo esencial que se le ocurre y desnuda para una vez que se le ocurre Gracias.